No es solamente los 370 empleados, solo más de mil pensionados que se tienen, con lo cual implican también medicamentos y atención médica. El Defensor del Pueblo, sensible de la situación, ha iniciado unos contactos sabiendo que hay instituciones del Estado que le corresponden, como el Ministerio de Trabajo y como un Ejecutivo que designó el Presidente de la República para que apoyara a la Gobernadora y a todas las autoridades. Entonces, nosotros en ese proceso pusimos la experiencia que hicimos en San Francisco de Macorís para la reestructuración financiera de MUNE y se resolvió un impacto que tenía 2.700 familias con 2.400 millones de pesos que no sabían qué hacer. El Defensor del Pueblo se va a unir al proceso siempre y cuando los afectados y las autoridades así requieran por su capacidad de mediación. Si esta gestión ha demostrado algo, es que el diálogo se puede lograr sobre la base de la confianza de ambas partes. Y el Defensor del Pueblo, no solamente en el caso de San Francisco, Bauruco, el Ceibo y por lo menos 15 localidades, ha hecho diálogo fructífero. En el caso de la provincia, nosotros nos uniremos al esfuerzo siempre y cuando seamos bien recibidos como hasta ahora hemos sido. Gracias. Gracias.